de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener en esta tarde de hoy una respuesta al apologista Cristian Izquierdo que sabemos que es de el canal de El Señor Salvarragán y que me invitó a que le respondiera un 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 video que tuvieron él en compañía de Salvarragán sobre el tema ya un tema pues que se ha discutido mucho pero que siempre hay tela para cortar que es el tema de el anticristo si realmente el anticristo es el Papa en este caso el Papa Francisco que es el líder que representa la iglesia católica o por el contrario que como podemos nosotros constatar este personaje además de que estaría relacionado con Babilonia la Grande esos dos temas que son recurrentes tanto en Apocalipsis 13 18 el anticristo como Apocalipsis 17 18 que lo hemos discutido hasta la saciedad mostrado evidencias desde el punto de vista de la ciencia bíblica desde el punto de vista de lo que es el género apocalíptico desde los más grandes eh biblistas tanto católicos como evangélicos de las principales Biblias de estudio en la actualidad como los principales historiadores protestantes como fue Justo Le González y Alfonso Ropero que vamos a tocar hoy otra vez sobre el particular gracias en todas las cosas que van llegando no olviden son videos públicos compartanlo en todas sus redes sociales denme un me gusta porque siempre cada tema trato de dar una información nueva que sea de cultura religiosa antes de empezar quiero mandar un saludo especialísimo que ya estaba acá nuestro amigo Santiago Lázaro Santiago Lázaro es un apologista de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de los mormones un amigo mío hermano en el amor de Cristo quien vive en España en Madrid España teniendo en cuenta que para esta hora ya son casi cerca de la medianoche pero siempre nuestro amigo Santiago nos acompaña y me da sus saludos quería saludarlo también a él también está nuestro amigo Juan Manuel Muñoz saludos desde León Guadalajara México son las personas que veía que ya me habían saludado nuestro amigo Oliver Arisa desde Colombia me manda sus saludos Juan Álvarez buenas tardes hermano Guido Rojas también nuestro amigo David L. Edu licenciado pásenme no alcanzo a ver pásenme su libro yo quiero leerlo soy honesto en lo que he pedido bueno ahorita vamos a hablar sobre el libro al final cómo se puede obtener perdón aquí más está llegó el doctor Germán Garcés saludos hermano Guido gracias Jesús Cardoso también bendiciones nuestro amigo Jorge Armando Colman cantera dice saludos desde Paraguay gracias por estar acá bendiciones saludos buena noche Luis Antonio Herrera de Gracia Iván Bautista desde Honduras tenemos gente de Honduras tenemos gente de España tenemos gente de Paraguay tenemos gente de Colombia esto es lo 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 hermoso lo que es poderse uno interactuar con muchas personas por medio de estos medios sociales en este caso pues en esta transmisión que estamos haciendo de mi canal licenciado Guido Rojas Iván Bautista desde Honduras saludos Luis Antonio Herrera saludos buenas noches gracias a todos ustedes sean todos bienvenidos un placer tenerlos acá siéntanse en a gusto con igual que todos sus comentarios yo vuelvo a repetir este canal no va a tener moderador no creo que da necesidad solamente se pide respeto educación tanto para los católicos como para los evangélicos que a veces se ponen a pelear entre ellos pues eso pasa muy común pero esperemos que que sea también una información que pueda nutrirnos a todos nosotros Armando Almonte saludos desde Santo Domingo República Dominicana también nuestro amigo que siempre me acompaña Tomás Tabú viva Cristo Rey y viva siempre la Virgen María amén dice buenas noches bendiciones hermano Guido Rojas y todos ustedes gracias gracias eso vuelvo a repetirles el apoyo que yo siempre he buscado solamente personas que puedan venir a este canal que se sientan a gusto que miren la información hasta el final que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones mirar ambas perspectivas en este caso vuelvo a repetir es una línea que es más que todo de defensa ante los ataques contra la iglesia católica en este caso contra la imagen del Papa que para nosotros es nuestro líder espiritual una persona que sabemos que ya es mayor como el Papa Francisco una persona que es carismática acaba de venir de la jornada mundial de la juventud en Lisboa Portugal más de un millón doscientas mil jóvenes de todo el mundo se reunieron con el Papa creo que eso es importante creo que un anticristo no lograría eso no fueron allá a adorar al demonio aunque siempre claro hay 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 críticas de pronto como se hace la jornada acá estamos hablando de jóvenes pero se hizo un viacrucis muy hermoso se hicieron diferentes representaciones cosas que tienen que ver con con la iglesia católica y como se puede llegar ese mensaje a los jóvenes entonces creo que alguien que que sea el anticristo como dice el señor Barragán que por ahí le dieron una información de Rafael Díaz que en la iglesia católica en el Vaticano en las criptas la misma leyenda negra que se hacen cultos satánicos que se adora al demonio que porque uno le dijo que el otro le contó que al parecer que tal vez que suposiciones nunca presentan evidencias eso son solamente vuelvo a repetir propagandas anticatólicas el señor Salvarragán y su equipo no han podido contestar absolutamente nada nunca han podido demostrar porque lo que he mostrado yo porque el ambiente en que se escribió el apocalipsis hacia finales de los años 100 se relaciona especialmente con el emperador Nerón con el imperio romano y con todos esos grandes emperadores paganos politeístas que persiguieron los cristianos durante los primeros cuatro siglos hasta el emperador dioclesiano anterior el último antes de constantino con el edicto de milán en el 303 en que se da la paz cristiana eso es un ambiente histórico cultural y religioso que hay que tener en cuenta cuando vamos a estudiar un libro como es el apocalipsis porque juega con el tiempo juega con el espacio y juega también con diferentes eras como los mismos como los mismos teólogos y biblistas lo han dicho y en el cual yo me hago la tarea solamente de poner acá esas evidencias que no ha sido lo mismo de señor Salvarragán se ha ido por las ramas nunca ha podido demostrar absolutamente nada nunca ha podido contradecir estos biblistas a estos historiadores como decir un justo le gonzález como decir un alfonso ropero como decir un pablo deiro que son que son historiadores contemporáneos del mundo protestante tampoco se ha mostrado una evidencia que lo que yo siempre he dicho una cita bíblica donde se diga que el anticristo porque eso lo vamos a ver hoy también ya que el científico se puso atrás de valentón donde se diga que el anticristo es una institución religiosa como es decir el papado donde aparece eso donde yo puedo decir en el apocalipsis 17 18 o en qué documento de nuevo testamento donde se diga que el anticristo o los que se oponen a cristo es una institución religiosa que en este caso sería lo que es el papado como los sucesores que nosotros creemos que son del apóstol pero 267 obispos de roma hasta llegar a el papa francisco que en todo ese proceso de los 21 siglos en la iglesia católica han habido cosas buenas y cosas malas eso es normal porque es una iglesia que está fundamentada divinamente por jesucristo al igual que todo el cristianismo pero humanamente por hombres compare usted el antiguo testamento se va a dar cuenta también de luces y sombras como decía el papa juan paulo segundo los mismos inicios del cristianismo habían divisiones habían rivalidades habían ya herejías habían falsos maestros que eso también se ha explicado había no todo era color de rosa no sino que uno mira hechos de los apóstoles las mismas epístolas de pablo a estos primeros cristianos de roma de corinto el mismo libro de apocalipsis con las siete iglesias en las cuales unas eran muy frías unas habían dejado la fe y eso que estamos hablando de la época en que estaba floreciendo el cristianismo en la época en que vivían todavía los apóstoles en la época en que el espíritu santo había empezado su función desde la época de pentecostés bueno vamos a mirar antes de empezar a con el tema si hay por acá otro salud porque digo que ya la gente está en el chat bueno está el señor iván bautista bendiciones que está haciendo sus comentarios en tiempo de cambio está también haciendo un comentario los que son comentarios pues no los voy a poner porque son ya la opinión de cada persona luis antonio herrera de gracio rafael antonio atiga también está haciendo sus comentarios la señora cielo y todas las demás personas estamos en este momento casi 40 personas va subiendo la audiencia vuelvo a repetir colabórenme con un me gusta y compartan esta información en todas sus redes sociales entremos ya en materia y esta es la respuesta que le tenemos al señor cristian izquierdo que le coloqué como título pues salió por lana fue por lana y salió atrás que la un viejo adagio que creo que se cumple el señor cristian izquierdo porque pues se puso a decir en ese en ese vídeo que fue hace dos semanas no lo había respondido porque tengo otros temas por lo general estoy sacando uno o dos temas en semana esta semana también tuve uno de los últimos debates que tenía programado un debate muy interesante con el apologista rodrigo andrés calvo que de hecho agradezco porque tanto el canal de rodrigo calvo como la mi hermana betty valenzuela están compartiendo estos vídeos en sus canales y bueno le agradezco también ese apoyo que he tenido para que más personas puedan darse cuenta de esta información entonces al señor cristian izquierdo pues hoy sí hoy sí le le vamos a a contestar y vamos a mirar a ver una introducción que hace el consal barragán quiero aclarar que el problema no es con cristian izquierdo el problema es solamente con sal barragán el problema es con sal barragán desde su anticatolicismo que es el jefe de ese grupo que lidera cristian izquierdo al cual pues le hemos puesto el políglota o sancho panza de una manera cariñosa sabemos que sancho panza era el escuero mayor de quijote de quijote la mancha esa célebre obra de muy representativa de miguel de cervantes de la época pues de la de los clásicos de la literatura española está otro que es también caldo manuel veloz alias el conde drácula porque me puso que yo era el vampiro mayor y respetándome a mí y respetando a la persona de beti valenzuela que era la vampireza mayor sabemos también este señor que es muy característico de sus monólogos aburridores que solamente habla sin ninguna información donde representa de forma caricaturesca a la señora beti valenzuela y a mi persona y otro que no es tan 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 representativo es el argentino que le hemos puesto también el argentino bueno esos son tal vez el grupo salvarragan pero lo curioso del caso que decía salvarragan en la anterior entrega que decía que yo era una almita de dios que no podía refutar nada pues por lo menos yo he hecho esto solo usted ha necesitado la ayuda de cristian izquierdo que lo pone a trabajar que le pone a hacer sus investigaciones y salen ustedes dos en 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 videos como hizo el otra vez de los ortodosos que lo vamos a mirar a ver entonces vuelvo a repetir el problema no es con cristian izquierdo pero he sacado tiempo para responderle lo que ellos han hecho con el de los ortodosos que lo vamos a mirar a ver ellos dijeron en esa ocasión porque hay unos temas interesantes que valen la pena aclarar pero que no es nada del otro mundo, es muy fácil tumbarle esos argumentos, veamos la introducción que hace Sal Barragán en el cual pues hace ese diálogo con Cristian Izquierdo Bien, vamos a dar inicio aquí tenemos también a nuestro hermano Cristian hermano Cristian, Dios le bendiga y bienvenido a este canal su plataforma también que es parte de nosotros y le damos el tiempo para que se presente de manera formal Sí, este Buenas tardes a todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero, a la Iglesia Evangélica que traspasa las denominaciones como por ahí estaba leyendo un comentario, y sí pues este video tiene por propósito darle respuesta al licenciado católico Guido Rojas, que ha estado haciendo algunas afirmaciones que no han sido honestas que no han, no se ha tomado el tiempo para estudiar lo que dicen algunos eruditos evangélicos en la actualidad y pues ha, pues se ha, se ha pronunciado ¿no? que son solo opiniones nuestras ¿no? Opiniones de Barragán y como nos llamó de forma despectiva y de sus peones ¿no? cosa que nosotros nunca nos hemos dirigido así a él ¿no? yo de mi parte pero vamos a dar la respuesta a todo esta serie de videos que ha hecho y vamos a dar una respuesta contundente con el respeto que él se merece ¿no? hasta ahí quería hacer mi introducción para iniciar con el tema gracias claro bien bueno ahí estoy también saludando otras personas que van llegando no olviden compartan y dale un like ahora me parece interesante lo que está diciendo el señor Cristian Izquierdo él dice que que no da de ofensa ni nada hemos visto como en el canal de San Barragán la otra vez me criticó de bandolero me dijo que yo era un asaltante de caminos que era un apologista con con corbata y el señor Cristian Izquierdo de Lima, Perú en ese un video que hizo también del Papa Francisco pues de pronto se le escapó el hijo Pachito que lo dijo en forma despectiva pues Pachito es como cuando usted con cariño le habla un abuelito pero Pachito no es un abuelito el Papa Francisco es el líder de la iglesia católica entonces yo eso no voy a ponerle mayor atención pues si se ofende que le diga el escudero Sancho Panza pues en realidad eso es lo que él hace ¿no? ahora él habla de deshonestidad vamos a empezar esto es deshonesto porque es un es un canal fariseico donde tiran la piedra de esconder la mano y lo vamos a mostrar al final también porque es un canal donde dice que solamente es de cultura teológica donde son cosas solamente teología de Biblia eso es completamente falso en días pasados cuando el señor Salvarragan empezamos con todo esto y se vio acorralado pues mandó a su escudero mayor alias Sancho Panza para que se porque empezó a hablar de los ortodoxos ya sabemos que habla de Rafael Díaz en esto volvió otra vez a sacar ese video un video de Rafael Díaz donde dice que que la misa que cosas sorprendentes lo mismo nunca dice nada ese charlatán ese bocón donde el señor Salvarragan esos son sus referentes como no tiene teólogos como no tiene bibliistas de peso para demostrar que el Papa es el anticristo pues se tiene que ir con ese con ese con ese tipo de personas el mismo también Drácula también hablando de un periodista de República Dominicana si le interesan las opiniones de ellos y en este video del señor Cristian Izquierdo que ya es viejito hace como dos tres semanas donde colocó un patriarca ortodoxo bizantino de segunda y tercera monta no los principales como lo he explicado el patriarcado por ejemplo de Rusia o el patriarcado de Constantinopla ese video desde hace diez años el señor Cristian Izquierdo colocó una información del año del año dos mil tres algo así dos mil trece dos mil trece y nótese bien la forma caxiosa como coloca ese título donde dice Iglesia Ortodoxa declara al Papa anatema y anticristo y eso es una mentira el que se declara que es un bautista que está hablando de honestidad inclusive ese título no corresponde a la realidad porque lo único que dijo ese patriarcado ortodoxo es que el Papa es un anatema anatema es que está fuera de la comunión ortodoxa lo cual nosotros sabemos porque hubo un cisme en el mil cincuenta y cuatro pero nosotros no somos ortodoxos el Papa representa al patriarcado de occidente a la iglesia latina a la sede de Roma y Pedro y Pablo lo que diga este patriarca pues es su opinión personal eso de nada afecta ni el liderazgo ni lo que nosotros los católicos que somos fieles en este caso mi persona vuelvo a repetir a lo que es el concilio vaticano segundo a lo que son las relaciones ecuménicas que vamos a hablar sobre el particular y sobre todo al primado petrino porque hoy en día también muchos católicos que se van a mostrar en este video inclusive las altas jerarquías niegan esa autoridad del Papa y también lo tildan de anticristo que es algo que el señor cristiano izquierdo hizo en ese video pero pues eso que le digan que el Papa es el anticristo eso en nada afecta lo que nosotros los católicos fieles pensemos de lo que es la asistencia del Espíritu Santo que fue elegido en un cónclave cuando el mismo Papa Benito XVI renunció y pasó a ser un Papa emérito y toda la labor de este hombre de Dios que para nosotros es nuestro líder que a pesar de su edad a pesar de una persona de más de 80 años de sus quebrantos de salud sigue llevando el mensaje de Cristo de amor de misericordia de perdón de fraternidad que es la línea que hoy en día sigue la iglesia católica no la línea de excomuniones no la línea de hablar de que los otros son herejes de que los otros se van al infierno de que solamente nos vamos a salvar los católicos de que todos los otros cristianos son cristianos de segunda monta esa no es la actitud de la iglesia católica después del concilio vaticano creemos que nosotros tenemos prioridades que para nosotros vuelvo a repetir la infalibilidad pontificia la sucesión apostólica los siete sacramentos el amor que tenemos por María el purgatorio que es algo propio de nosotros entonces con los ortoosos que no creen en esas cosas pero que tienen esa misma sucesión apostólica tienen también esa misma catolicidad lo que sigue siendo deshonesto y que Dios al Barragán una vez en un envío dijo que iba a organizar ese denunciado sigue ahí o sea lo que es mentira de ese video es que los ortoosos digan que el Papa es el anticristo porque el anticristo es como el que se opone a Cristo el que está contra Cristo entonces el señor cristian izquierdo que no tiene velas en este entero empieza mal porque él está pidiendo honestidad él está pidiendo ética cristiana y vuelvo a repetir porque no han podido en ese video lo que es la introducción la lámina con que hacen ese video decir que el Papa es el anticristo cosa que los ortoosos no han dicho jamás ninguno ningún patriarcado ortodoxo dice que el Papa representa al anticristo y es el que está hablando de honestidad y es el que está hablando de transparencia entonces por ahí volvemos a otra vez a sacarle los trapitos sucios al sol al señor cristian izquierdo bueno vamos a seguir y otras las cosas que hace el señor cristian izquierdo en su vida es lo mismo se mete con cosas que tienen que ver con la iglesia católica entonces que aquí aparece cosa que no tiene nada que ver con el tema porque lo que tiene que demostrar es que el Papa es el anticristo quien lo dice y en el mundo protestante que viene de la reforma protestante y cuáles son las evidencias bíblicas porque parece un niño chiquito aquí tengo un teólo del siglo XIX aquí tengo un pastor del siglo XX aquí tengo uno del siglo XXI eso a mí me interesa un comino todo lo que a mí me interesa cuál de esos referentes que él pone me va a demostrar a mí bíblicamente que el Papa es el anticristo por lo menos este cardenal que no tiene nada que ver con el protestantismo y mucho menos con su iglesia neobautista Lima Perú pero lo coloca como referencia eso es lo que se llama una cortina de humo igual que lo que hizo anteriormente con los ortodosos ni los ortodosos ni este cardenal tiene nada que ver porque ellos no son protestantes sin embargo vamos a responderles en este cardenal holandés a manera personal los cardenales es el colegio de electores de jaltos jerarcas de la iglesia que son los que eligen al Papa son más de 150 que uno esté en contra del Papa pues es lo mismo que sucedió con Judas de los 12 apóstoles Judas lo traicionó Tomás no creyó que había resucitado pero lo negó tres veces entonces de que haya un cardenal y que este señor Cristian Izquierdo este muchachito venga a colocar eso como si fuera gran referente como si con eso fuera a tumbar pues el Papa y que nosotros los católicos en este caso mi persona nos vamos a quedar sin argumentos eso no tiene nada que ver este cardenal holandés relaciona al Papa Francisco con el anticristo pero es esa manera de él personal el problema es con él porque él debe obediencia al Papa el problema es de él porque él es un jerarca de la iglesia católica la iglesia católica es una institución jerárquica piramidal en el cual nuestro máximo representante para los católicos es el Papa por encima del Papa solamente Jesucristo y la asistencia al Espíritu Santo humanamente nadie él hace esa crítica a nivel personal pero él está en contra de esos mismos postulados que entonces que renuncie este cardenal de esos ultraortodoxos que los hay de esos pues de la veja guardia pues que se vaya simplemente mi opinión es que este cardenal vaya a separar los ortodoxos vaya a separar los anglicanos que son de la línea alta que son muy parecidos en el anglicarismo la línea alta tiene muchos vínculos con el catolicismo o deje de ser católico de hecho inclusive eso de que de que él te diga a término personal de que el Papa es el Antiquista se llama William Jacobus arzobispo de Utrecht criticó al sumo pontífice por crear confusión sobre lo que los protestantes del matrimonio mixto pueden comulgar eso fue del 8 de mayo del 2018 de hecho inclusive que no es algo nuevo vuelvo a repetir Cristian Izquierdo basa sus premisas en la declaración de un patriarca ortodoxo de tercera monta del año 2013 y también se va al año 2018 no es algo referente pues al 2023 en el cual estamos hablando pero pues él hizo toda esa pantomima en ese circo que hace con Sal Barragán en el cual todas las ofrendas llega para el patrón porque lo pone a trabajar gratis pero bueno eso es problema de ellos aquí dice la comunión de protestantes casados con católicos fue el disparo del conflicto religioso bueno eso desde el concilio Vaticano II y el mismo catecismo va a entender de que los protestantes pueden acercarse a la eucaristía siempre y cuando estén en conciencia dispuestos a recibirla y que crean que Jesucristo está presente en las especies del cuerpo y el pan eso es parte de la doctrina de la iglesia católica y que está en el catecismo de la iglesia católica por lo tanto la referencia de ese cardenal que sacó otra vez Cristian Izquierdo son solamente como digo eso es una falacia distractora solamente para darle peso a lo que él quería transmitir porque él ya dio una cantidad de información y él creía que con eso pues yo no iba a contestarle y que con eso pues yo iba a decir no, no, no de verdad tiene toda la razón y no es así ahora a este cardenal a este cardenal ultraconservador que solamente a términos porque el colegio cardenalicio abarca casi 150 personas entonces que uno diga lo contrario pues eso eso va y viene y hay otros también hay otros también tres o cuatro que son por esa misma línea pero le vamos a responder con otro cardenal que es de más alta jerarquía los cardenales entre ellos hay jerarquías tiene unos que aunque son la misma dignidad cardenales son los príncipes de la iglesia hay algunos que tienen unas dignidades o unos puestos muy más importantes que el que habíamos anteriormente este que ver ustedes acá es el cardenal emérito Robert Sará vamos a mirar a Robert Sará nació el 15 de junio de 1945 en Guinea porque entre los cardenales hay de todas partes ahí está la catolicía de la iglesia hay cardenales africanos hay cardenales europeos cardenales americanos asiáticos porque la iglesia católica está en los cinco continentes es un cardenal de la iglesia católica que fue tenía una alta dignidad en lo que era la cuya romana o sea el gobierno de la iglesia era el prefecto de mérito de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos o sea son los estamentos en el Vaticano la sede de la iglesia católica en el mismo lugar donde fue martirizado el apóstol Pedro en tiempos del emperador Nerón Vaticano el estado del Vaticano donde está la tumba del apóstol Pedro y donde están todas estas congregaciones que le ayudan al papa la curia romana estos cardenales a lo que es el gobierno de la iglesia católica con la asistencia del Espíritu Santo con cosas buenas y cosas malas pero que sigue firme a través de la historia que ese también es uno de los argumentos más importantes si la iglesia católica es Babilonia la Grande y como decía Apocalipsis 17-18 va a caer la gran Babilonia después de 21 siglos y no ha caído y sigue firme eso demuestra que más bien tiene la asistencia del Espíritu Santo y que el mismo Jesucristo dijo ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla pero bueno ahí les respondemos al fanatismo religioso de este muchachito y ocupó el cargo desde 2014 hasta el 2021 entre 2010 y 2014 fue presidente también de otro consejo que se llama el consejo Kur Onun ahora este cardenal africano que tiene mucho más peso que el anterior mucho más cercano a lo que es el gobierno de la iglesia dice mire lo que dice esto si no lo dice este muchacho porque no tiene ni idea estas cosas él solamente se empieza a osmear porque es un googlero aparte de que es un es un bilingüe eso también lo vamos a ver él es especialista en griego y en inglés y aparte de eso es el rey del google porque toda esa información la saca de google esto si no lo dice él solamente va a la parte del veneno solamente para que el patrón que en este caso sería Sal Barragán pues tenga su canal y su audiencia la saca de Barragán y que la gente le platique y a este lo pone a hacer el trabajo sucio y el mismo cardenal mire lo que dice aquí en Info Católica que es un buscador católico dice lo que dice este cardenal al otro dice cardenal Sara la obediencia al papa y sobre todo ellos porque son jerarquía eclesiástica al igual que todos los obispos todos los obispos sacerdotes y áconos deben obediencia al papa como el sucesor legítimo al apóstol Pedro el que está en contra de eso es un apóstata y está en contra de la misma doctrina de la iglesia católica por eso yo le decía que se vayan para los lefebristas que se vayan para los ortodoxos que se vayan para los anglicanos de la alta escuela así se les dice de la línea alta o que se vayan para donde quieran y mire lo que le responde este cardenal la obediencia al papa es el medio para obedecer a Cristo porque para nosotros volvemos a repetir la referencia que tiene el apóstol Pedro es con el mismo Jesucristo cuando le dice en Juan 21 del 15 al 17 apacienta mis ovejas apacienta mis corredos creemos que esa labor de ser un pastor en el sentido pleno de la palabra del papa con la iglesia a nivel mundial de todas las ovejas de Jesucristo porque sigue siendo Jesucristo la pedra principal nosotros no negamos que Jesucristo es el pastor supremo que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo divinamente hablando que se hace presente en el Pentecostés que la iglesia de Jesucristo ha venido actuando durante los 21 siglos nunca ha desaparecido nunca tiene una relación con esa Babilonia la grande que eso lo vamos a mirar a ver y se le va a tumbar esos pobres argumentos del señor Cristian Izquierdo entonces ahí le respondemos al señor Cristian Izquierdo donde se meten cosas que no le corresponden porque no es católico él no es ortodoxo pero solamente por el hecho de dárselas del gran intelecto del gran buscador de la persona pues que que hace esas grandes investigaciones pues sale con estas cuestiones y por eso aquí le estamos respondiendo interesante esta declaración del Cana Nazará y se le va a poner más aquí aparece también otro de esos arzobispos que hay porque hay muchos yo no he negado que hayan arzobispos sacerdotes que estén en contra del Papa de sus políticas de sus declaraciones pero también este arzobispo que llaman al arzobispo Vicano dice Francisco I es el anticristo pero que digan que el Papa es el anticristo entonces eso fue lo que dijo Cristian Izquierdo entonces el uno dice que el Papa es el anticristo y eso a mí que eso en qué afecta con eso se va a tumbar la superioridad del Papa con eso se va a demostrar que el Papa es la gran bestia del Apocalipsis 13-18 son simplemente cuestiones de opiniones diversas que hay en la Iglesia Católica y que también la hacen en el protestativo porque eso también es así en todas las iglesias protestantes también hay liberales hay araconservadores hay también problemas hay también escándalos hay también virtudes hay también santidad y hay también pecado igual que en la Iglesia Bautista igual que en las otras iglesias pero como son por ejemplo la de San Barragán pues es una iglesia que no representa nada una iglesia que es la iglesia de Apacingá Michoacán México que él mismo le da vergüenza hablar de su iglesia porque el problema era con él fundada por el pastor Bernardo Osorio que muchas veces le hemos aquí sacado eso en cara y que fue el gran descubrimiento que hizo la señora Betty Valenzuela entonces mira aquí le pongo más pero pues esto esto a mí que me llega a decir simplemente no me dice absolutamente nada ¿sabe qué opino yo de ese de ese cardenal y este de este tipo de obispos católicos que dicen que el Papa es antiguo pues simplemente para mí son los nuevos Judas es así de sencillo eso no de hecho el mismo Jesucristo también se le decía en los evangelios que hacía milagros por el poder de Belzebú decía que tenía un demonio entonces si al mismo Jesucristo ¿cuántas críticas no recibe Jesucristo que era un comedor un bebedor amigo republicano de prostitutas que expulsaba demonios por Belzebú que era un endemoniado que era un samaritano porque decir samaritano para esa época era una gran ofensa pues si eso recibió Jesucristo el mismo Judas lo negó lo traicionó con un beso pues ¿qué podemos nosotros decir de estos cardenales y estos obispos que están en contra del Papa Francisco? así digan que el Papa es el antircristo son solamente opiniones personales y es algo que se debe entender de las diferentes posturas de las diferentes formas como se ve la iglesia católica sobre el patrón bueno en este momento son casi 75 personas y aquí están pues muchas personas comentando en el chat gracias a todos por estar aquí en este en este en vivo ahora vamos entonces a algo que ya tiene que ver con el protestantivo ya le respondimos al señor Cristian Izquierdo otra de los ortodoxos que sigue esa esa presentación difamatoria porque eso es una difamación eso sí es un pecado tanto para usted como el señor Salvarragán en ese canal colocar una información sesgada en el cual se diga que el Papa es el anticristo eso se llama un juicio temerario y eso está ahí eso hace más de tres semanas lo del cardenal la misma cuestión no tiene absolutamente nada que ahora vamos a ver al protestantismo porque eso ya hemos hablado mucho como ya la reforma protestante se habló que el Papa era el anticristo sobre todo la primera generación pero vamos a mirar algo que sea vinculante con la iglesia bautista ahora la iglesia bautista es segunda generación la iglesia bautista no es primera generación la primera generación de la reforma protestante es Martín Lutero Zwinglio Calvino Enrique VIII donde se da origen a las iglesias luteranas donde se da origen a las iglesias reformadas y a la iglesia anglicana o a la iglesia episcopaliana la iglesia anglicana de segunda generación ya en el siglo XVII con otra persona que se llama John Smith y entonces los bautistas muy respetables también no son parte del cuerpo místico de Cristo no estoy haciendo ninguna apología contra los bautistas pero ellos en la confesión de fe de 1689 que fue un plagio porque fue un plagio de la misma confesión de fe de Westminster la misma cuestión que el Papa es el anticristo y esas citas bíblicas ninguna es referente usted me tiene que demostrar a mí que es lo que yo le he hecho teológicamente la confesión de fe la confesión de fe bautista conocida también como la confesión de Londres que diga que el Papa es anticristo eso a mí me tiene sin cuidado muéstrame a ver de las citas bíblicas que es la confesión de fe bautista cuál es la que me va a demostrar a mí que el Papa como una institución humana es el anticristo no que lo digan ni que ponga una cantidad de citas bíblicas que no tienen nada que ver sobre el particular eso es lo que yo le estoy diciendo al señor Cristian Izquierdo no que saque acá que es que aquí dice uno que es el anticristo el otro también y el otro también eso a mí no vámonos a la Biblia vámonos a cuestiones más de peso entonces la confesión de fe de 1689 que fue un plagio de la confesión de Westminster porque es lo mismo para esa época porque ya venían las principales iglesias bautistas no creen que el Papa es el anticristo ni sus principales líderes que se los voy a demostrar al señor Cristian Izquierdo no su iglesia neobautista allá en Lima, Perú fue llamada también segunda confesión de fe bautista en Londres escrita por bautistas particulares usted señor Cristian Izquierdo es bautista particular su iglesia neobautista en Lima, Perú tiene que haber una relación directa con estos bautistas evidentemente que no quienes se apegaron a una soterología calvinista en Inglaterra por eso decíamos la confesión de fe de Westminster donde ya ni los anglicanos ni los reformados creen que el Papa es anticristo porque he demostrado como ellos sus mismos líderes se reúnen con el Papa en diálogos ecuménicos para una expresión formal de fe cristiana desde una perspectiva bautista esto es lo que tiene que ver con la confesión de fe bautista de 1689 a mí lo que usted me tiene que demostrar es usted haga un especial en el cual usted me va a demostrar a mí que estos bautistas tienen un fundamento bíblico para demostrar que el Papa es anticristo no que lancen ahí porque eso es regar maíz para todas las gallinas eso no es a mí me muestra es con Biblia con teología lo que estamos aquí hablando inclusive le voy a demostrar porque para mí de las iglesias bautistas para mí los dos referentes más importantes son estos señores porque sobre todo en Estados Unidos hay lo que llaman los bautistas del sur en Estados Unidos que es un país donde el protestantismo es mayoritario aparte del catolicismo las ramas protestantes de mayor número de miembros son los bautistas sobre todo los bautistas del sur hay bautistas del norte y bautistas del sur que de hecho en el siglo XIX hubo pelea no hubo guerras porque los bautistas del norte a favor de la esclavitud los bautistas del sur en contra de la esclavitud de esos bautistas del sur que son muy representativos hay dos grandes líderes que para mí son los más importantes los más insignes perdón que por aquí había un personaje especial que 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 es el señor Edgar Pacheco bendiciones al señor Edgar Pacheco un apologista metodista que también va por esa misma línea también del anticatolicismo de Saúl Barragán y el palomero del ciberespacio al señor Edgar Pacheco también hemos hecho algunas respuestas sobre todo ahorita un tema que es el tema de la Virgen de Guadalupe aprovechamos que está el señor Edgar Pacheco vuelvo a repetir todo esto es solamente a nivel apologético no es nada personal ni contra el señor Edgar Pacheco ni contra el señor Cristian Izquierdo ni contra el señor Salbarraga para nada el respeto que merecen ellos como personas es independiente de lo que se está haciendo acá porque esto solamente es apología que es defensa de la fe entonces volviendo sobre el particular si a mí me van a decir personalmente de las iglesias bautistas para mí los que son más representativos los que son los líderes que vivieron en siglos en años pasados y que no vean al Papa como el anticristo uno de ellos es este señor al cual yo admiro profundamente que fue Martin Luther King sabemos que Martin Luther King fue un bautista fue un pastor de la época de los años 60 la época de la segregación racial que se entrevistó con el Papa Pablo VI porque la iglesia católica apoyaba toda la lucha que él tenía en favor de los derechos humanos en favor de esa gran marcha que se llamaba un sueño en el Capitolio en Washington en el cual fue premio Nobel en el año de 1964 y que fue asesinado un mártir fue asesinado por esos mismos ideales en el año de 1968 si a mí como católico me van a decir cuáles son los representantes insignes de la iglesia bautista hoy en día en el cual ya no creen que el Papa es el anticristo porque está ahí en el Vaticano usted cree que si Martin Luther King pensara que el Papa es el anticristo se fuera a meter a la guarida de demonios que en este caso sería el Vaticano de esa misma confesión de fe del siglo XVII que ya claudicó porque no hay forma en que se pueda demostrar lo contrario sino era el anticatolicismo de esa época en el cual se quedó Salbarragán en el cual se quedó el señor Edgar Pacheco que por acá está que también es metodista que el señor Salbarragán sabe muy bien que su fundador John Wesley eso nunca lo ha querido contestar el que inicialmente pensaba que el Papa es el anticristo después cambió de opinión y yo le mostré una hermosa carta porque aquí está otra de señor Edgar Pacheco y dice sabemos que te queremos guido acá en el changarrito te recibimos como hermano sí pero señor Edgar Pacheco usted tiene que ser una persona honrada porque usted también se ha hecho famoso con ese anticatolicismo y su fundador John Wesley que son tercera generación que fue un presbítero metodista anglicano perdón que origen a la iglesia metodista usted nunca ha querido decir y nunca ha querido mostrar en sus especiales la carta a un amigo católico en el cual después decía que ya somos hermanos nunca dice que los católicos somos la Babilonia la Grande que somos herejes eso es algo que usted también nunca jamás va a decir en sus especiales y esa carta que la tradujo mi amigo el pastor César Alevar un pastor reformado se le dice llegar al señor Edgar Pacheco él sabe que yo se le dice llegar pero eso él nunca lo va a decir en su especial porque eso a él eso no le va a dar audiencia eso al señor Edgar Pacheco no entre su anticatolicismo desea cada vez más acérrimo hablando en contra de la virgen de Fátima o la virgen de Guadalupe o las imágenes o como se refiere al Papa y de toda la forma como ya sabemos que él utiliza pero bueno ahí también le hemos estado respondiendo al señor Edgar Pacheco sobre todo con la virgen de Guadalupe que también está muy calladito de un historiador mexicano pero eso viene después va a haber un segundo especial bueno entonces volviendo al tema si a mí me preguntan como líderes bautistas yo me quería con Martin Luther King Martin amigo del Papa Pablo VI y también uno que murió de 100 años reciente también en la misma época del siglo XX Billy Graham el gran telepredicador también pastor teólogo como el anterior ministro bautista del sur en Estados Unidos y amigo personal del Papa Juan Pablo II se reunió varias veces de hecho en un libro que se hizo sobre el Papa Juan Pablo II un homenaje póstumo el mismo Billy Graham escribió el prólogo entonces aquí vemos la otra parte la otra parte no la parte radical fanática del señor Cristian Izquierdo no la parte radical fanática del señor por ejemplo Edgar Pacheco porque los mismos metodistas también tienen relaciones ecoméricas con la iglesia católica el gran conglomerado de metodistas históricos después del concilio Vaticano II al igual que los bautistas al igual que las iglesias reformadas al igual que los luteranos ese es el ambiente que se envía entre las principales iglesias pero si vamos a hablar de fanatismo religioso entonces ahí está el palomero del ciberespacio el que no tiene una identidad propia que es Eduardo Gutiérrez Edgar Pacheco que también ya se hizo famoso porque nadie conocía a Edgar Pacheco hace 7 o 8 meses atrás y que sigue en esa misma línea ofendiendo siempre a los católicos burlándose de nuestra fe poniendo en tela y fuiste todo lo que tiene que ver con nuestra doctrina jamás lo que uno le decía porque no habla de los metodistas porque no habla de su iglesia y pues Salvador Barragán con Christian Izquierdo que van por esa misma línea pero al señor Christian Izquierdo aquí le responde Billy Graham un gran telepredicador a nivel mundial un hombre de Dios un hombre longevo un hombre que recorrió todo el mundo esto es todo lo contrario lo mismo si usted cree que Billy Graham cree que el papa es el anticristo que hace con él ahí entonces vuelvo a repetir esto es lo contrario del señor Christian Izquierdo ahí está Martin Luther King y Billy Graham que para mí son mucho más representativos porque el pastor de nadie lo va a conocer va a preguntar por la iglesia neobautista de Lima, Perú quién la conoce quién es su pastor pues de hecho inclusive que no creo que se atreva a decir nada porque también empezó Christian Izquierdo después a lo último hablar de varias iglesias bautistas que siguen con la confesión de fe de Londres pero eso a mí no me va ni me viene a mí muéstreme en la confesión de fe bautista cuál de esos postulados dice que el papa es una institución como el papado que es el anticristo que no sea una sola persona sino que sea 267 que incluiría también a Clemente Romano porque Clemente Romano fue obispo de Roma al igual que el hino que lo menciona Irineo León en sus cartas y de Clemente Romano hay una carta insignia en la misma época en que vivía el apóstol Juan o sea todos esos primeros obispos de Roma que murieron martirizados todos fueron anticristos eso es lo que nunca va a responder Salbarragan ¿por qué Salbarragan no responde también lo de Nerón? ¿por qué Salbarragan no responde lo de Olimpio Romano? que eso lo vamos a mostrar otra vez y esta vez de la sorpresa que le tenemos al final al señor Cristian Izquierdo porque él como referente de otro historiador que es bien importante que es Alfonso Ropero ahora como el señor Cristian Izquierdo no tiene ninguna identidad y a él le importa un comino porque lo único que quiere es llevarle la idea al jefe que es el que recibe la platica pues de ese especial que hizo uno que sí merece también especial atención para refutarle es este señor que John MacArthur todos sabemos que John MacArthur es un biblista nadie le quita sus credenciales ya una persona mayor teólogo tiene inclusive tiene su propia Biblia la Biblia de John MacArthur nunca la tuve porque para una persona que tenga esa línea anticatólica a mí no me interesa me interesa más bien las otras Biblias que yo tengo la Biblia de la Reforma la Biblia Arqueológica la Biblia de las Huellas del Mesías la Biblia de Matthew Henry que esas Biblias son de mayor reducción y no dicen ni que el Papa es el anticristo ni que el Baila de la Grande de la Iglesia Católica entonces él se va con este señor claro que sí yo nunca dije que no había teólogos o pastores que digan que el Papa es el anticristo pero este señor John MacArthur que es por esa misma línea que va en contra también de lo que es la veneración a la Virgen María este dice que el Papa es el anticristo pero es lo mismo a mí no me interesa lo que él piensa a mí me interesa cuáles son sus opiniones teológicas y bíblicas para que cuál va a ser una referencia en el cual yo pueda tener algún argumento para decirle que el Papa es el anticristo y John MacArthur que no es una perita en dulce porque lo tomo como referencia vamos a mirar a ver algo sobre el particular es John Fullerton MacArthur Los Ángeles California 19 de junio de 1939 es un teólogo pastor y autor estadounidense conocido por su programa de radio enseñanza cristiana sindicado internacionalmente gracias a vosotros es el pastor y maestro de Grace Community en Surbay California desde el 9 de febrero de 1960 o sea que tiene su propia iglesia tiene su propio toldo aparte MacArthur no es anglicano no es luterano no es reformado o sea no viene de las iglesias cristianas de Lutero de Calvino de Zwinglio de Red Enrique VIII que decían que el Papa es el anticristo lo mismo otras iglesias neo evangélicas como dice acá del 9 de febrero de 1969 actualmente es también el presidente de Master University en New York California y de Master Seminary en Los Ángeles pues este es un referente de él pues evidentemente si MacArthur es de esa misma línea este es de la misma línea de Pacheco de la misma línea del Palomero de la misma línea de Cristian Izquierdo y de ese mismo anticatolicismo pero pues y eso que ahora él es él es él es él es bautista como el señor Cristian Izquierdo no para mí ¿quién tiene más peso? pues para mí tiene más peso los que mostré anteriormente Martin Luther King y Billy Graham pero ahora vamos a hablar ya que ya que tocó de MacArthur ya que Cristian Izquierdo también colocan ese video de MacArthur porque si por acá llueve allá no escapa no es como vuelvo a repetir una perita en dulce porque el señor MacArthur también dentro del mismo protestantismo tiene también sus adversarios tiene también las personas que lo critican vamos a mirar a ver aquí parece esta información de Billy Graham este pastor de España dice un profeta llama a MacArthur hereje en su propia iglesia como Cristian Izquierdo tomó como referencia a los ortodoxos y tomó como referencia a un cardeal cosa que no tiene nada que ver con el protestantismo pues aquí también le vamos a responder si es en San Malina para mí también para mí también vamos a tomar como referencia que el señor MacArthur es un hereje porque lo dice alguien que tiene un vínculo cercano con el pues sí de opiniones vamos a hablar entonces esto también es válido en pleno culto dominical de la Grand School un desconocido se anunció como profeta subió a la plataforma y acusó a MacArthur de hereje sensacionalista y dividir la iglesia ahí está uno de sus propios miembros lo considera como un hereje vamos a hablar más información sobre MacArthur aquí aparece también Spade Verdad donde es desmascarando las enseñanzas de John MacArthur vamos a repetir entre los protestantes no todo el mundo está a favor de su anticatolicismo de sus ideas radicales de sus ideas fanáticas de sus ideas sesgadas porque para muchos lo consideran como si fuera pues el último gran profeta entonces muchos teólogos muchos pastores muchos eruditos del mundo protestante están en contra de sus enseñanzas están en contra también de sus mismas directrices otra referencia de John MacArthur noticias John MacArthur les comulga a mujer que rehusó volver con su esposo es de esa línea pues fanática sesgada esto es del 18 de marzo del 2022 una noticia más cercana John MacArthur les comulga a mujer que rehúsa volver con esposo que abusaba sexualmente a sus hijas esas son las noticias que también salen escándalos que también hay en la iglesia John MacArthur opinión dividida porque pues esto es lo que ellos no muestran estas partes ellos piensan que todo es en el protestantismo todo es color de flor todo es todo hay una animidad y eso no es así en el mismo protestantismo también hay divisiones hay lo mismo inclusive que aquí aquí el señor Edgar Pacheco que habla tanto sobre los católicos la iglesia metodista también está en franca de cabeza pregúntele al señor Edgar Pacheco sobre la sobre la misma crisis que hay en los metodistas también escándalos sexuales que los hemos dado a las liberales y mira a ver cuántos metodistas el crecimiento de los metodistas en América Latina es cero ninguna de las iglesias históricas ni luteranos ni metodistas ni bautistas aquí en América Latina lo que está creciendo lo que está haciendo un contrapeso contra el catolicismo romano son los movimientos neopentecostales otras iglesias otras congregaciones como los estilos de Jehová los mormones los adventistas ellos son pero los metodistas no eso si no lo dice el señor Edgar Pacheco esas informaciones nunca las va a decir solamente saca lo malo pero en la iglesia metodista es igual igual de crisis en la iglesia católica igual de escándalos y tampoco todo lo contrario ustedes están en franca decadencia tanto en Europa como en Estados Unidos como en América entonces esas son las noticias del señor MacArthur y otra también Grace Cominsure rechazó los llamados de un anciano para hacer justicia en casos de abuso mientras que uno es líder espera un cambio las mujeres que buscaron refugio en la consejería bíblica de la iglesia John MacArthur dicen que temían ser disciplinadas por buscar protección de situaciones de abusos en sus matrimonios eso también es del 14 de febrero del 2023 o sea está la iglesia John MacArthur donde también hay divisiones uno lo acusan también de hereje uno lo acusan de que también se hizo millonario de que también tiene una serie de contratos de cerrucho de toda esa cantidad de diezmos para la familia porque vive como un opulente vive como un manate la gran mayoría de todos estos líderes viven en la completa opulencia entonces si usted va a tomar también como referencia John MacArthur bueno ahí también le vamos a responder ahora hola de las de las pruebas pues más 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 importantes que quería dar el señor Cristian Izquierdo en ese video que pedía que yo se lo respondiera que fue hace como dos semanas que pues no tenía el tiempo porque he tenido haciendo otras otros temas vamos a hablar porque él pone también va a poner como referencia ya sabemos que lo de John MacArthur ahí está la otra línea la parte negativa de John MacArthur lo del cardenal también se lo mostramos lo de la deshonestidad también con el con con la forma como ser como los lo de los ortodosos que eso todavía sigue en pie y que no se han retratado pero el señor Cristian Izquierdo que se cree pues que es el gran investigador y que es puro googlero se fue con un un historiador evangélico contemporáneo que es Alfonso Ropero y él piensa que yo con eso me iba a mí a tumbar los argumentos vamos a ver qué es lo que dice de Alfonso Ropero y en relación directa a lo que es el Consejo Mundial de Iglesias que es una asociación ecuménica a nivel de las iglesias históricas en la cual están allá los metodistas en el cual están los bautistas en el cual están los luteranos en el cual están los reformados los anglicanos los episcopalianos los congregacionistas que es una asociación ecuménica en el cual está en contra tanto él como el señor Salvarragán como el señor Edgar Pacheco porque ellos son de la línea fanática son de la línea radical pero no es lo que es la gran mayoría de sus líderes de los pastores de los que son las iglesias históricas veamos lo que dice Cristian Izquierdo con referente de Alfonso Ropero porque aquí se va a pegar un balazo en el pie pongamos cuidado Quido Rojas te acuerdas del tan famoso al que siempre mencionas en todo en casi todos tus diálogos en casi todos tus debates contra los evangélicos siempre te refugias con el teólogo y a historiador evangélico Alfonso Ropero pues bueno acá se va a caer la mentira de que la opinión de que el Papa es el anticristo solamente proviene de la mente de Barragán y de nosotros que somos los que le apoyamos dice Alfonso Ropero en su libro Historia General del Cristianismo desde los orígenes hasta nuestros días este libro fue escrito por Alfonso Ropero junto con John Fletcher dice lo siguiente en la página lo voy a lo voy a lo voy a agrandar un poquito más perdón usted es que quiero que la gente lo pueda lo pueda ver lo pueda leer ok dice acá está dice en la página 703 no así dice Alfonso Ropero en su libro Alfonso Ropero teólogo que Guido siempre cita para tratar de defender sus posiciones dice oposición evangélica al ecumenismo ecumenismo que hemos visto que Guido Rojas ha andado defendiendo que dice Alfonso Ropero el movimiento ecuménico protestante encontró desde el principio una oposición permanente y ácida en ciertos medios conservadores y fundamentalistas conservadores como nosotros que veían muy peligrosa la nueva actitud desde el punto de vista de doctrinas de la reforma protestante la iglesia de Roma era considerada por muchos la ramera del apocalipsis y el papado el anticristo profetizado quien dice esto Alfonso Ropero en su libro historia general del cristianismo sigue Alfonso Ropero al que Guido Rojas le encanta citar en este sentido el ecumenismo representaba una apostasía de la esencia evangélica una unión con las tinieblas así dice cuando nos unimos a Roma sigo leyéndolo a lo que hay que unir la militancia liberal de muchos de los fundadores del ecumenismo y un poquito más abajo Alfonso Ropero sigue diciendo lo siguiente dice acá el consejo internacional representa a los que afiliados o no consideran el ecumenismo como una trampa de Satanás cuyo fin es la entrega rendida en los brazos de la iglesia católica romana dice Alfonso Ropero ya tenemos en Cristo la verdadera unidad citando el doctor Núñez y no necesitamos la unidad que nos proponen los ecuménicos y que incluye a católicos romanos protestantes y ortodoxos griegos en fin a todos los que se autodenominan cristianos los que buscan esta unidad ecuménica cierran voluntariamente y deliberadamente los ojos al hecho de que la iglesia romana busca nuestro regreso a su seno es cierto que ya ya no se nos llama apóstatas herejes hijos del diablo pero se nos deja en la categoría de hermanos separados esto lo dice alfonso ropero a la misma vez que él dice de que el movimiento ecuménico protestante encontró desde el principio una oposición permanente y así de en ciertos medios conservadores y fundamentalistas que veían muy peligrosa la nueva actitud desde el punto de vista de la doctrina de la reforma protestante la iglesia de roma era considerada por muchos la ramera del apocalipsis y el papado el anticristo profetizado porque dice esto alfonso ropero en su libro historia general del cristianismo lo dice para probar o mejor dicho lo estamos presentando para probar de que no es un argumento que le sale de la mente de barragán no es un argumento que sale de barragán y que es apoyado de una forma cerrada entre yo y otro y otro apologista más esta es una idea que es respaldada por un erudito teólogo que Guido Rojas en su en su en su canal siempre ha mencionado entonces con esto podemos decirte Guido Rojas por falta de lectura has hecho ese argumento gratuito no has sido deshonesto has dicho que ningún erudito nos apoya cuando decimos que lo que el ecumenismo es satánico cuando decimos que el papa de Roma es el anticristo que es una opinión de nosotros no señor Guido Rojas Alfonso Ropero también en su libro historia general del cristianismo nos está dando toda la razón ¿correcto? bueno aquí hay varias cosas aquí hay varias cosas que hay que responderle al señor cristian izquierdo porque esa información no es así se lo vamos a demostrar de hecho inclusive que aquí está mi amigo el de enfoque teológico él también es un erudito de la misma línea por ejemplo del pastor César mira lo que dice nuestro amigo de enfoque teológico que es mi amigo ya le voy a donde dice porque él este nuestro amigo ya le voy a decir cómo se llama permítame él es él es un erudito biblista que está haciendo una especialización de hecho inclusive me dijo y Santiago González es mi amigo y Santiago González que aquí lo tenemos es mi amigo él es biblista está haciendo pues especializaciones en sagradas escrituras y aquí tenemos a nuestro amigo y Santiago aquí aparece y Santiago González mi amigo biblista donde dice donde dice increíble ese muchacho está mal citando a Alfonso yo conozco a Alfonso Ropero y él no se expresa así en los católicos mala comprensión lectora claro que es una mala comprensión lectora porque lo que está diciendo solamente es una referencia en el cual el Consejo Mundial de Iglesias que es lo que estamos mostrando acá el Consejo Mundial de Iglesias que se dio después de la Segunda Guerra Mundial eso fue por iniciativa de los protestantes eso no tuvo nada que ver la iglesia católica vamos a mirar qué es el Consejo Mundial de Iglesias qué es lo que está en contra el ala radical como es el señor Edgar Pacheco el palomero el ciberespacio Cristian Izquierdo que es el escuero mayor de Salvarraga pero pues eso pero no es la línea fuerte no es la línea mayoritaria de las iglesias históricas por ejemplo los bautistas históricos porque ya habíamos a Martin Luther King y ya habíamos a Billy Graham entonces ellos son apóstatas de la iglesia bautista señor Cristian Izquierdo o sea usted que se considera bautista estos dos personajes son unos apóstatas Martin Luther King y Billy Graham son unos apóstatas porque eran amigos del papa y no consideraban a la iglesia católica como venía la grande entonces lo que está haciendo ahí Cristian Izquierdo que dio una mala información es que él daba a entender que Alfonso Ropero daba un informe de que para la época en que se fundó el Consejo Mundial de Iglesias evidentemente alguna ala conservadora porque eso también hay que reconocerlo hay algunos personajes a nivel personal de estas iglesias históricas o como decíamos de John MacArthur o algunos otros seriositos que piensan que el papa es el anticristo y que la iglesia católica es la grande pero por ejemplo no es la gran mayoría por ejemplo de los luteranos históricos de Dustin Belfi que es el arzobispo de Canterbury como yo lo he mostrado de la iglesia metodista histórica que tiene lazos ecuménicos desde los años 1967 al igual que la iglesia reformada tienen lazos de amistad y diálogos ecuménicos y el Consejo Mundial de Iglesias que es lo que está haciendo referencia el señor Cristian Izquierdo citando mal a Alfonso Ropero porque solamente está dando esa información no quedó muy clara si Alfonso Ropero también lo está haciendo a nivel personal o estaba dando una información general porque ya lo veamos que nuestro amigo y Santiago de lo decíamos de Teolo dice todo lo contrario porque aquí lo colocamos otra vez de referencia este muchacho está mal citando a Alfonso yo conozco a Alfonso Ropero y él no se expresa así a los católicos mala comprensión lectora entonces el Consejo Mundial de Iglesias es la principal organización ecuménica cristiana internacional fue fundada por 147 iglesias en el cual la iglesia católica no tuvo nada que ver y nunca usted va a hablar un pronunciamiento del Consejo Mundial de Iglesias donde a veces se ha invitado al Papa Francisco para dar discursos la iglesia católica tiene lazos de amistad no pertenece al Consejo Mundial de Iglesias como si pertenecen la gran mayoría de las iglesias históricas reformadas y también las iglesias algunos patriarcados ortodoxos fundada el 23 de agosto de 1948 después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Asterland Holanda su sede está actualmente en Ginebra Suiza a él están afiliadas 348 iglesias evidentemente no la de Salva Ragán porque esa iglesia neobautista no está tal vez la de Cristian Izquierdo tampoco está porque es una iglesia también neobautista la primera en Michoacán México en Apasingán México y la segunda en Lima Perú y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países fundada en agosto de 1948 en Asterland Países Bajos oficinas central oficina central Grand Sancron en Suiza Campo Ecomenio esto es lo que está haciendo referencia Cristian Izquierdo en el cual está haciendo una información sesgada de lo que dice Alfonso Ropero y vamos a mirar a ver que Alfonso Ropero se lo va a demostrar él no porque él me decía que me retaba pues y decía que le mostrara la información le va a mostrar que Alfonso Ropero no piensa ni que el Papa es el anticristo ni que Bavione la Grande es la iglesia católica se lo va a demostrar de una fuente de el mismo Alfonso Ropero tenemos la ya también tenemos aquí la declaración de nuestro amigo el biblista y Santiago González que es mi amigo que está haciendo estudios donde él está haciendo estudios superiores en lenguas bíblicas este sí que es casi de la misma línea de mi amigo el pastor César Alevaro que vamos a tener un pastor reformado historiador biblista vamos a tener también un especial sobre el anticristo desde la reforma protestante es una respuesta al señor Sal Barragán pero eso es para la otra semana ahora no todos los historiadores están en esa misma posición como daba a entender el señor Cristian Izquierdo porque aquí le tengo también un referente en el cual también el señor Barragán nunca ha querido citar que es el doctor Justo Le González que es de rama metodista nunca usted va a escuchar no hay ningún libro ninguna declaración donde el doctor Justo Le González que es metodista es la misma rama de Edgar Pacheco pero Edgar Pacheco que fue ministro no tiene el peso ni el intelecto ni la academia ni el respaldo de alguien como Justo Le González aunque son metodistas pero Justo Le González no se habla de los católicos que son besayesos ni pone una caricatura del papa como si fuera un travesti como lo hace el señor Edgar Pacheco ni se burla de la devoción a la Virgen María como lo hace el señor Edgar Pacheco este sí es un referente metodista el señor Justo Le González que de hecho mi amigo el pastor y Santiago lo va a entrevistar mañana eso me estaba diciendo ahora Justo Le González que vuelvo a repetir por eso es que el señor Saúl Barragán porque esto es con su patrón no con usted usted es el escudero usted es Sancho Panza pero aquí le estamos respondiendo ahí está también el reto de Saúl Barragán que me muestra una declaración del doctor Justo Le González donde se diga que el papa es el anticristo y tengo ah quería mostrar también de Justo Le González que él también fue amigo personal de Billy Graham aquí aparece perdón de Martin Luther King el reverendo Martin Luther King y su intérprete el doctor Justo Le González durante la conferencia que editó el primero en la universidad de Puerto Rico o sea el doctor Justo Le González que también es una persona ya mayor metodista era amigo personal de Martin Luther King ambos ecuménicos ambos nunca dijeron que el papa es el anticristo ya sabemos que Martin Luther King se reunió con el papa Pablo VI la misma iglesia católica muchos sacerdotes católicos y también de las principales iglesias cristianas reformadas en Estados Unidos lo apoyaron en su lucha contra la segregación racial o sea luteranos calvinistas anglicanos sacerdotes católicos en todo lo que fue su apostolado en los años 60 por los derechos de las minorías afroamericanas en Estados Unidos y el mismo Aquimo lo decía Aquimo aparece el doctor Justo Le González eran amigos personales por lo menos ahí aparece su intérprete inclusive que tengo acá uno de los libros más importantes del doctor Justo Le González historia del cristianismo obra completa que he hecho este libro este libro enciclopédico sobre la historia del cristianismo es también se utiliza mucho en muchos seminarios o en algunas escuelas teológicas del protestantismo donde se va a estudiar sobre la historia y usted no va a encontrar aquí donde diga que el papa es el anticristo ni que la iglesia católica esto es lo que no va a decir nunca Cristian Izquierdo esto es lo que no va a aparecer nunca en el canal de Salbaragán aquí aparece de hecho inclusive aparece una lámina del papa Juan Pablo II y ahí aparece ¿dónde dice usted el papa Juan Pablo II el anticristo? ¿dónde dice Justo Le González que este es el gran anticristo? la gran bestia de Apocalipsis 13-18 nada ¿no? antes habla bien de hablar sobre todo lo que es el catolicismo sobre la iglesia católica en los tiempos la iglesia católica en los tiempos modernos y nunca dice que es Babilonia la Grande que es la gran ramera que es la guarida de demonios esta sí es una obra de referencia ¿no? esta es una obra de referencia vuelvo a repetir Justo Le González y no solamente eso porque Justo Le González también va va a hablar acá sobre lo que es el consejo mundial de iglesias que no dicen a que sea algo pues de 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 satánico algo de Babilonia la Grande nada lo contrario aquí aparece desde la última tierra Justo Le González página 555 vamos primero a responderle porque si vamos a hablar de de eruditos pues aquí quería tomar como referencia primero Justo Le González dice primera asamblea del consejo mundial de iglesia y mire como se refería sobre este particular alabamos a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo quien une a los hijos de Dios esparcidos por todo el mundo no dividen no solamente cuestiones de fe nos dividen no solamente cuestiones de fe orden y tradición sino también el orgullo de clase raza y nación pero Cristo nos ha hecho uno y a él no está dividido búsquenlo a él y no encontrar y nos encontraremos los unos a los otros mire la referencia tan hermosa que da el consejo mundial de iglesia sobre lo que es la unidad de los cristianos cosa que el señor Galpacheco en su fanatismo religioso está en contra como él a término personal de que salvaba a Ragán y pues el escuero mayor de Cristian Izquierdo pero esto es todo lo contrario es a nivel como decíamos de las principales iglesias de sus principales líderes de sus pastores a nivel mundial nada que tenga que ver como decía Cristian Izquierdo que entonces que es el anticristo que mucho menos eso ya es algo que veíamos que son a nivel personal dice el doctor Justele González en su libro página 551 551 al pie de la letra dice en el siglo XIX había visto el surgimiento de una iglesia verdaderamente universal durante la segunda mitad de ese siglo había varios movimientos que buscaban mejorar las relaciones entre las diversas iglesias en cada región en 1910 la conferencia misionera mundial reunida en Edimburgo le dio un nuevo ímpetu a este movimiento que a pesar de haber sido interrumpida por dos guerras mundiales a la postre llevaría a la fundación del Consejo Mundial de Iglesias y otras manifestaciones del espíritu de unidad cristiana de unidad cristiana no de de Babilonia la Grande no de apostasía no del comunismo como si fuera obra de Satanás como es el pensamiento fanático de Cristian Izquierdo de Salvador Barragán o el señor Edgar Pacheco pronto sin embargo resultó claro que tal unidad no quería decir que los cristianos de diversas partes del mundo adoptarían las prácticas y tradiciones de las iglesias occidentales sino más bien que todos los cristianos de cualquier raza o nacionalidad se unieran a una búsqueda común del sentido de lo que es la obediencia a Jesucristo o sea tener todos a Jesucristo como nuestro pastor como el líder supremo de la iglesia como la piedra del ángulo porque al fin y al cabo la iglesia de Jesucristo que él compró a precio de sangre en el cual estamos pues los católicos romanos los ortodoxos los cristianos de las diferentes denominaciones luego el movimiento ecuménico tuvo desde sus inicios dos facetas miren bien que Justo Le González no está hablando en contra del ecumenismo ni el consejo mundial de iglesias ni que habla que sea algo satánico algo perverso todo lo contrario porque es una mente más abierta no esa mente fanática y cerrada que está dando a entender Cristian Izquierdo la primera y más conocida era la búsqueda de una unidad y mayor y más manifiesta la segunda cuyas consecuencias serían y quizás más importantes era el nacimiento de una iglesia verdadera universal en la que cristianos de todas partes del mundo fueran escuchados por igual y unos a otros ayudarían a su esfuerzo por servir a Jesús o sea una unidad para servicio a Jesucristo para buscar cosas que nos unen para mirar también ideales en común como el amor al prójimo como los derechos humanos como respetar la vida humana como buscar la paz buscar ideales que aparecen en los evangelios que es lo que nos llamó Jesucristo en el sermón del monte no divisiones no odio no sesgo no diciendo que los otros son los malos son los perversos son los que se van a condenar porque todo eso como decíamos en lo que fue la época la reforma protestante al siglo XXI ha pasado muchas cosas entonces ahí aparece también el reto ahí aparece porque eso también el señor Salbarragan se ha hecho desde los hijos oros porque es usted que es tan amigo del señor Justo Le González porque el señor Justo Le González no dice que el Papa es el anticristo acaba de mostrar una obra usted nos puede mostrar una obra o un escrito donde siga todo lo contrario y vamos ahorita también a a vamos a mirar también lo que de bueno de lo que es Alfonso Ropero ¿no? porque Alfonso Ropero pues es es un representante también de lo que son estos historiadores modernos aquí tenemos Alfonso Ropero que es el el director de la editorial CRIE que es una editorial evangélica que yo muchas veces he tenido como referencia y como decía también nuestro amigo y Santiago el pastor y Santiago donde dice que nunca Alfonso Ropero ha hecho una declaración y Santiago González nuestro amigo pastor en el cual se declara que el Papa es el anticristo es de la misma línea Alfonso Ropero es de la misma línea de Pablo Deiro pero ya que citó a a Christian Izquierdo que citó Alfonso Ropero veamos a mirar a ver en el contexto bíblico del libro el apocalipsis realmente para Alfonso Ropero quién es el anticristo y quién es Babilonia la Grande esto va a estar muy interesante porque él pedía decía que yo no conocía las obras de Alfonso Ropero que que con Alfonso Ropero sí me iba a esquebrajar todos los los argumentos pues señor Christian Izquierdo aquí tengo esta monumental obra que es el diccionario bíblico ilustrado de la editorial CRIE en el cual él es el director editorial CRIE y aquí aparece editores Alfonso Ropero Alfonso Triviño y Silva Martínez vamos a mirar cuando nosotros vamos a este diccionario en el contexto bíblico porque no nos podemos separar lo que siempre le ha mostrado el señor San Barragán y que se ha hecho el de la vista gorda en Biblias Católicas y Biblias Evangélicas a ver si el anticristo es el papa y si Babilonia la Grande es la iglesia católica o tiene una referencia con el contexto histórico de la época veamos a buscar a ver lo que primero nos va a decir Alfonso Ropero cuando va a hablar del anticristo ahí aparece cuando habla del tema del anticristo ahí aparece el anticristo ustedes miran el anticristo y aparece varias referencias sobre el anticristo y vamos a mirar a lo que dice al final en resumen el anticristo el gran impostor que se opone a Cristo por intención de arrebatarle sus seguidores es el perseguidor de los cristianos e instrumento del diablo no el diablo mismo mire bien lo que dice es el papado 267 papas y en este momento Francisco dice se traza se trata de una figura que individual de los últimos tiempos o sea un anticristo que va a venir al final de los tiempos no el papado mire señor Cristian izquierdo aquí está su primer pacatazo se trata de una figura individual o sea no el papado con 267 sucesores de los últimos tiempos sobre lo que dice Alfonso Ropero de el anticristo en esta obra en físico cuyos precursores son los distintos herejes a lo largo de la historia o sea tiene precursores de los herejes pero va a ser un individuo un individuo enigmático pero va a ser al final de los tiempos se ha presentado todavía el anticristo pues no sé hay que preguntarle pero en todo caso sería solamente uno no no sería el papado porque si me va a decir que es el papa Francisco entonces el anterior 20-16 no es el anticristo Juan Pablo II no es el anticristo Juan XXIII no es el anticristo Pablo VI no es el anticristo Clemente Romano no es el anticristo ahora ¿qué va a decir entonces acá el señor Cristian Izquierdo cuando me pedía que le mostrara las mismas obras de Alfonso Ropero quién es para él desde el punto de vista bíblico porque volvemos a repetir eso aparece también todo lo que tiene que ver con el anticristo sobre todo en las cartas jovánicas que fueron escritas a la misma época en que este apóstol en Éfeso Turquía escribió también su apocalipsis porque el anticristo como tal en ese ambiente eran los que negaban que Jesucristo era el hijo de Dios o sea los movimientos gnósticos o heréticos como aparece en primera de Juan 2-18-22 en Juan 4-3 y en segunda de Juan 7 esas son las epístolas jovánicas donde habla el anticristo y Alfonso Ropero también traslada esa misma anticristo a un solo personaje enigmático que será al final de los tiempos o sea ahí también se les derrumba esa falsa premisa de que el anticristo es el papado ahora veamos a ver lo que también dice Alfonso Ropero sobre lo que es la gran ramera la ramera del apocalipsis 17-18 aquí aparece también la ramera del mismo libro de Alfonso Ropero y vamos a mirar a ver si esa ramera es la iglesia católica es el Vaticano es la sede de la iglesia católica la basílica de San Pablo en el Vaticano la basílica de San Pedro y aquí lo mismo lo que hemos visto anteriormente se refiere es a el imperio romano me parece bueno vamos a ver porque ahí se me se me desconfigura ahí vamos a leer donde se habla de que es el imperio romano lo mismo lo mismo lo mismo que veamos de las principales biblias de estudio es el mismo ambiente histórico que da Alfonso Ropero en este diccionario bíblico aparece en la página 1320 dice la gran bestia simboliza al imperio romano el imperio romano de Nerón de Calígula de Decio de Trajano de Dioclesiano esas 10 persecuciones contra los primeros cristianos en los primeros 4 siglos en el cual fueron martirizados Pedro y Pablo Policarpo de Esmirna Ignacio de Antioquía y muchos otros obispos de Roma y líderes y cristianos en las diferentes regiones la gran bestia simboliza al imperio romano no a la iglesia católica y la ramera se identifica como aquella gran ciudad que tiene el reinado tiempo presente sobre los reyes de la tierra o sea el tiempo presente en finales del siglo primero en la época de Juan que esto lo refute Cristian Izquierdo que esto lo refute Salvarragán continúa diciendo Alfonso Ropero sobre los reyes de la tierra Apocalipsis 17-18 la ciudad de Roma como capital del imperio del imperio de qué ahorita el papa Francisco del Vaticano del imperio romano después de la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo Babilonia era un apodo común para Roma los poderes que habían destruido el tiempo de Jehová o sea la misma la nueva Babilonia que también aparece en la epístola de Pedro Babilonia siempre se reconocía como la Roma imperial al igual que en Apocalipsis 17-18 esa guarida de demonios la que se prostituye la de la sangre de los mártires la que está vestida de oro de púrpura de escarlata la que tiene comercio internacional esa es la Roma imperial la que siempre le daba a entender la señora San Barragán y que nunca ha sido capaz de refutar continúa diciendo Alfonso Ropero en esta importante obra de consulta que es este diccionario de la editorial CRIE la designación de Ramera en realidad no tiene nada que ver con ninguna clase de mujer ni con la vida sexual de nadie es evidente que se trata de una ciudad no de una persona o sea no es una persona ni tampoco es el papado como habíamos anteriormente en anticristo contemporáneo del libro del apocalipsis la metáfora se refiere además a la idolatría especialmente la prostitución de poder y las riquezas practicadas en la ciudad de Roma sobre la periferia del imperio y por las élites de las provincias como aparece en Ezequiel 16 29 Ezequiel 23 37 y 45 esas son referencias del antiguo testamento con la primera Babilonia Isaías 23 1 3 8 Isaías 10 14 y 18 todo el pasaje sigue diciendo Alfonso Ropero se caracteriza por una fuerte énfasis en lo económico el comercio del imperio del imperio romano que era pues la gran potencia aquel entonces por eso se decía que todos los caminos conducen a Roma como aparece en Apocalipsis 18 11 19 la mercancía la mercancía la mercancía de la época de Juan donde se vendían esclavos donde se hacía comercio internacional donde se traían pues la seda de India especies aromáticas de Asia donde todo pues era la gran opulencia de estos grandes emperadores donde vivían pues con esos bacanales en medio de orgías en medio de idolatría persiguiendo a los cristianos aquí sigue siendo justo Alfonso Ropero en ese mismo contexto histórico los lujos exorbitantes en que vivían Apocalipsis 18 3 7 9 14 en griego original y enriquecimiento desproporcionado de los de los privilegios Apocalipsis 18 3 11 15 17 19 23 el texto denuncia también algo importante no solamente la opulencia de la Roma imperial la Roma los emperadores de los grandes Césares que se hacían llamar los sumos pontífices donde se le da culto idolátrico a su persona donde se les construía también grandes templos imágenes donde los primeros cristianos tenían que dar un culto de incienso si no eran devorados por los leones y muchos de ellos prefirieron morir como fue también Ignacio de Antioquía pero sigue siendo también Alfonso Ropero en ese mismo contexto las persecuciones que habíamos también desde la época de Nerón continúa y con esto finaliza dice el texto denuncia también las sangrientas violencia del imperio contra los primeros cristianos como aparece en Apocalipsis 17.6 Apocalipsis 18.24 y Apocalipsis 19.2 entonces queda más que servido el señor Cristian Izquierdo ya que decía que no conozco Alfonso Ropero que decía que era la iglesia católica ya que ha demostrado que no es ni el Vaticano ni es el Papa Francisco ni es el Anticristo sino que es el Imperio Romano la época de Nerón la época de Calígura de Trajano de Decio hasta llegar a Domiciano 10 grandes persecuciones y lo dice nada más y nada menos que Alfonso Ropero de este diccionario bíblico en el cual pues el señor Cristian Izquierdo también tiene la tarea de refutar no solamente Alfonso Ropero sino también este 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 gran diccionario y y al igual que Justo L. ¿Cómo sabes? Bueno para finalizar vamos a mirar que el canal de Salvarragán se cumple lo que dice un burro hablando de orejas y eso ¿por qué lo digo? porque pues es un canal garrotero y vamos a ver aquí esta es la prueba esto también fue en días pasados cuando nuestro amigo mi hermano apologista Rodrigo Calvo también del canal del Yunque con el que tuvimos un debate esta semana sobre trinidad y unicidad y debate número 156 con el pastor Luis Polo y el teólogo un teólogo también unicitario muy interesante lo invito a que lo vean pues mire lo que hace Salvarragán él no tiene ningún reparo en hacerle bullying sobre todo porque fue un debate que tuvo Rodrigo Calvo con el que estaba aquí presente que era el señor Regal Pacheco donde se trató esos temas y dice Rodrigo no se retrata lo que dice Salvarragán no era en su canal ni era parte de su equipo pero él no tuvo ningún reparo aquí no se retrata de su pésima traducción teólogo prebiteriano corrija Rodrigo Calvo por eso digo que aquí en ello se cumple lo que dice acá un burro hablando de orejas y eso porque lo digo porque si van a criticar el inglés de nuestro amigo Rodrigo Calvo donde deja también a su escuero mayor donde deja también a Sancho Panza también con el ridículo que hace como lo vamos a ver a continuación pongamos cuidado Sigue diciendo este libro there was certainly a feeling ultimately biblical that what was at stake was the distinctly was the distinctively catholic character of the eucaristic presencia ¿no? de la presencia de la eucaristía but pero in order in order to insist on this distinctively catholic quality the father school notebook express everything in contemporary terms that is in arostitalian scholastic terms bueno ahí entonces de su propia medicina el señor Cristian Izquierdo y el canal de Salvarragán nos dice la pésima traducción de nuestro amigo y hermano Rodrigo y donde deja usted a Cristian Izquierdo donde deja también a Sancho Panza con ese ridículo que hizo tratando de hablar inglés y que quedó completamente ridiculizado que lo único que causó fue risa entonces es un canal garrotero también aquí aparece son garroteros también lo que pasa es que ellos no ellos pues Salvarragán y su equipo pues aparece con esa línea pero ahí también queríamos responderle y creo que ha sido más que suficiente le hemos podido responder otra vez a Cristian Izquierdo aunque no tenía nada que ver en este tema la cuestión es con su jefe que es Salvarragán pero bueno ahí le respondimos su deshonestidad con los con los ortodoxos donde sigue también todavía sigue en en su canal donde dicen que los ortodoxos dicen que el Papa es el anticristo es una mentira eso es una difamación y no han querido modificar la introducción de ese video veíamos que se fue por las ramas hablando de de un cardenal que acusaba al Papa cosa que él no no tiene nada que ver con su iglesia veíamos también los grandes referentes de lo de la confesión de fe bautista me tendrá que demostrar la confesión de fe bautista en qué parte se basa bíblicamente como ya lo refutó Alfonso Ropero de que el anticristo o ese hijo de perdición es un individuo no una institución que es lo que yo siempre he dicho ahí tiene la tarea John MacArthur que también lo tomó de referencia veíamos también que no es ninguna perita en dulce el señor John MacArthur también tiene sus escándalos también tiene sus divisiones también tiene sus contradictores veíamos lo de la prueba en cine del Consejo Mundial de Iglesias con una declaración trocada de señor Alfonso Ropero de nuestro amigo el pastor y Santiago González que aquí lo tenemos que él sí es un erudito que va a entrevistar mañana en su canal a Justo Le González dice todo lo contrario veíamos cómo de la iglesia bautista no la iglesia neobautista de Lima, Perú de su pastor que eso lo conocerá él como fueron dos grandes referentes Martin Luther King que murió martirizado en el año en 1964 de la iglesia bautista del sur el mayor conglomerado bautista en Estados Unidos casi a la par de adeptos con la iglesia católica romana y Billy Graham amigos de los papas no consideran ni que el papa era el anticristo ni que la iglesia católica era Babilón la Grande la mala información trocada de Alfonso Ropero y como mismo aquí veíamos como el mismo Alfonso Ropero en este diccionario bíblico dice que el anticristo es un solo personaje enigmático que no ha llegado y como la gran rame era Apocalipsis 17-18 era el imperio romano y no la sede del Vaticano de la iglesia católica que refute esto y no lo van a hacer ahí ya se van a hacer los de la vista gorda ahí si ya el señor Cristian Izquierdo y el señor Salbargan quedaron nuevamente pacateados como aparece acá porque lo mío es con historia del cristianismo de Justele González donde no dice que el papa es el anticristo porque Justele González no dice que el papa es el anticristo esto no lo ha querido responder y digamos también de este diccionario bíblico que era lo que nos estaba pidiendo Cristian Izquierdo bueno gracias a todas las personas que me acompañan hasta el final un promedio casi de 90 personas los que quieran suscribirse a mi canal ahí está licenciado Guido Rojas ahí dejo los que no se han suscrito mis hermanos católicos que quieran apoyar esta labor de toda esta serie de videos que van respondiéndole como hemos dicho acá hemos visto acá desde la biblia desde la historia desde los grandes eruditos desde documentos e información en físico todo el anticatolicismo como habíamos anteriormente del señor Salbarragán en este caso es su canal y lo del señor pues Edgar Pacheco aunque va en esa misma línea vamos también a responderle sobre todo lo de la Virgen de Guadalupe pero eso va a ser para más adelante si quieren apoyarme denme solamente una manito arriba y compartan este video al igual que todos los anteriores en todas sus redes sociales son videos públicos en Facebook en los diferentes grupos o foros en Instagram o en WhatsApp y las personas que se quieran conectar este es mi mi Facebook personal Guido Rojas Teología Apología Católica los que quieran también recibir completamente gratis mi libro de Teología que es verdad de la fe católica no es sino que me escriban porque LDU está diciendo me escriben y se los hago llegar completamente gratis está en PDF donde hablo sobre Jesús donde se habla también de María todos estos documentos todos estos artículos están fundamentados con la Biblia con la historia con diferente información la Iglesia Católica el papado de hecho inclusive aquí en el tema del papado hay uno donde dice el Papa es el Anticristo donde saca información de que era pues no tiene aquel Anticristo de Nerón bueno ahí aparece y todo lo que hemos visto temas sobre la Biblia sobre apologética ángeles y demonios religión sectas los santos y liturgia y sacramento ese es mi libro completamente gratis a los católicos o también si hay hermanos evangélicos que quieran pedirlo a mi Facebook personal gracias a todos ustedes por haberme acompañado todos sus mensajes son bien recibidos un afectuoso saludo en el nombre de Cristo Jesús aquí desde la ciudad como dice Oliver Ariza gracias excelente hermano Guido Rojas bueno y todos los demás personas que veo acá que están activos en el chat nuestra hermana Blanca Delia Alvarado saludos hermano Guido Rojas Dios le bendiga y a todos ustedes gracias Guido dice Iván Gribaldo espero que les haya gustado esta información Fanny Merga gracias bendiciones y a todos ustedes quedamos en el amor en la paz de nuestro gran Dios y salvó a Jesucristo que sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén bendiciones para todos